Música 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 Oh, I got the eye My face That's amazing Casi en homestretch Casi en homestretch En nombre de papá Dios Amigos, les vamos a pedir un favor Número uno, se tienen que suscribir Número dos, tienen que darle like a este video Además, dejar sus comentarios Compartir Por favor Compartir I love Natasha Compartir Like, comment, share Compartir Y compartir lo tuyo Y comenten Cuatro Like, comment Casi en homestretch Casi en homestretch